Para la segunda tarea podemos aprovechar parte de lo que ya hemos hecho en la anterior, ya he seleccionado vectores, entonces ya tengo un clic que me selecciona, ahora lo que quiero es que cuando hago un clic fuera de la selección y haya un vector seleccionado, es decir, sin lugar de hacer un clic aquí, en cuyo caso me selecciona el siguiente, hago un clic fuera, ese clic fuera de vector lo que haga es moverme el vector seleccionado, es decir, si hago clic aquí lo que quiero es que me mueva la flecha, el punto final de este vector, me lo muevo al sitio donde hago clic, o sea, quiero implementar una función de movimiento, ahora mismo tal y como está, si hago clic aquí fuera lo que pasa es nada, porque no tengo programado ese comportamiento, entonces lo que vamos a hacer es ese comportamiento que no tengo programado, lo voy a hacer que funcione como un mover, como un cambio del vector que esté seleccionado, entonces para eso parto del mismo sitio en el que he hecho el código anterior, fijaos que ya tengo el sitio del clic, que tiene un comportamiento que lo que vamos a hacer es dividir en dos, hay un comportamiento cuando el clic se hace sobre un vector, pues se selecciona, bueno pues vamos a diferenciar eso de cuando se hace, voy a poner el else, y esto es que se hace sobre el fondo, o sea, sobre una coordenada en la cual no hay un vector, entonces lo que queremos hacer en ese caso, como acabo de decir, es que si está seleccionado un vector, se mueva, pero claro, aquí también puede pasar que no haya seleccionado ningún vector, de hecho cuando empiezas y haces clic, haces clic en vacío, y ese clic en vacío no puede hacer nada, no tienes nada seleccionado, luego aquí lo que tenemos que hacer es, si hay vector seleccionado, es decir, si VSL es distinto de nulo, lo que queremos hacer es mover, o sea, digamos que tenemos que hacer dos clics, un clic para seleccionar, y otro clic para mover, en este segundo clic entonces que estamos detectando en esta otra rama del else, y si alguno está pensando por qué hacemos detección de dos clics, si son dos momentos distintos, acordaos que es que esto está dentro de un bucle que se ejecuta varias veces, entonces la primera vez que se ejecute este bucle y que hayas un clic, va a entrar por aquí, y se va a seleccionar VSL, y después de sucesivas iteraciones de este bucle, si vuelves a hacer otro clic, entrará por aquí, si es fuera de vector, entrará por aquí, y en lugar de seleccionar vector, lo que hará es lo que ahora programemos, entonces lo que quiero hacer en ese caso es mover el vector ya seleccionado a las coordenadas nuevas, bueno, tengo la rutina, siempre que trabajemos orientado a objetos, pensar así, ¿hay un método en la clase vector que permite mover el vector? bueno, pues miramos los sets, y si os acordáis ya hicimos movimientos de set, hicimos los sets al principio de la clase, con lo cual mover no es más que cambiar la posición x y cambiar la posición y, nos vendría bien ahora de hecho tener un set que ocupara las dos cosas, si queréis aprovechamos y lo hacemos, tenemos un setter que es para cada atributo, ¿podríamos hacer un set que modifica a la vez los dos atributos? Sí, de hecho vamos a hacer lo que nos venga bien, aquí lo que nos gustaría es que hubiera un set posición, ¿no? o coordenadas, o xy, quizás podría ser una buena manera de llamarlo, ¿no? que a la vez ponga xy, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? pues o ponemos x,y, o ¿qué es lo que tenemos de vsell? bueno, pues vamos, perdón, de vsell, del punto seleccionado, del punto modificado con el ratón, este clic inicial clic inicial es un point, pues tal cual directamente podríamos pasar un point, ya que vamos a definir el método desde cero, ¿qué nos es cómodo? ¿qué parámetros pasamos a un método? pues los que en cada momento nos sean más cómodos, sobre todo cuando estamos creando por primera vez ese método es como pensar, a ver, ¿qué es lo que normalmente voy a necesitar cuando llame a este método? pues voy a necesitar un point, pues venga, lo defines con un point entonces claro, me voy al vector 2D, me busco el sitio en el que tenga los setters, que quizás es el más lógico en el que ponerlos, como os he dicho en Java el orden de métodos no es importante, pero sí que tiene sentido que tengan lógica, ¿no? entonces en vez de punto lo puedo llamar coordenadas, bueno, punto x,y por ejemplo este point tengo que importarlo porque es una clase que no está en Java.lang, entonces es esta de Java.wt, entonces o hago un import le digo a Eclipse aquí que me lo haga y cuando he hecho ese doble clic, lo que ha añadido Eclipse, que si no lo podéis hacer vosotros, obviamente, lo que pasa es que Eclipse nos facilita mucho estas cosas es añadirme ese import de Java.wt.point, ¿vale? perdón entonces me vuelvo a mi setxy, que lo tengo por aquí abajo y lo que hago es directamente modifico tanto x como y aquí ya hemos comentado alguna vez que puedes hacer la modificación esta, bueno, ahora pongo este x como sea o puedes pasar por el setx que ya tienes, o sea, puedes utilizar unos unos setterses de otros entonces lo que voy a hacer de hecho es llamar aquí a setx y a sety pero ¿de dónde saco x y y? de este punto entonces saco la x del punto punto x y get x y saco la y de este punto entonces ¿qué estoy haciendo? creándome un nuevo set pero cogiendo, redefiniendo ese set en función de un comportamiento dual, es decir, estoy haciendo dos sets a la vez estoy haciendo un set que me hace dos trabajos pero lo está haciendo reutilizando los sets que ya tenía acordaos que esto es interesante porque aunque ahora es una tontería y lo podríamos hacer directamente si en algún momento hacemos un control, si en algún momento hacemos cualquier funcionalidad adicional dentro de este set de esta manera reutilizaremos esta funcionalidad pasando siempre por los sets más básicos es muy habitual que unos setters se llamen a otros en general dentro de la codificación de las clases si están trabajando sobre el mismo conjunto de información como es este set x y que obviamente está duplicando el funcionamiento que ya teníamos con set x y con set y entonces, como os acabo de decir, todo esto no haría falta porque podríais hacer aquí set x y set y pero es una manera también de ver que podemos añadir métodos siempre que los necesitemos a una clase cuando estamos definiéndola cuando estamos trabajando con ella, sobre todo en una primera fase de diseño de esa clase bueno, ya hemos hecho set x y lo hemos movido, como esto luego se pinta, como tenemos un bucle de pintado que siempre va a pintar independientemente de lo que cambiemos, nos viene muy bien porque independientemente de lo que cambiemos control, clic, control, clic, control, clic, clic y si ahora hago clic fuera, veis, estoy cambiando el movimiento y ya se está pintando, ese bucle de pintado nos está haciendo el pintado de en cada momento como estén los vectores clic, muevo, clic, muevo, alt, clic, borra, control, clic, añade y aquí podríais refinar un poco esto, a lo mejor cuando creas un nuevo vector tiene sentido que este deje de estar seleccionado pues obviamente dejar de estar seleccionado es tan fácil como poner vsel a nulo entonces por ejemplo, cuando haces un borrado de un vector o cuando haces un añadido de un vector no tiene sentido que este siga seleccionado, pues tal cual haces vsel a nul coges la parte del borrado y dices, mira aquí estoy borrando, pues aquí hago vsel a nul vsel es la variable que a partir de ahora para nosotros y lo mismo en el añadir no hago aquí un añadido, vsel a nul, vsel es la variable que para nosotros significa que hay un vector seleccionado entonces en el momento en el que lo ponga nul, voy a hacer control clic por aquí un montón de veces el momento en el que hago selección, clic, pero hago por ejemplo un control clic, se deselecciona hago selección y hago un alt clic, se deselecciona veis, esa selección es lo que os decía al principio definamos la selección, para nosotros va a ser única, luego es solo una variable y es la variable que hemos llamado vsel, podríais hacer selección múltiple, eso lo dejo ya de vuestra cuenta pues simplemente sería cuestión de en lugar de definir una única variable de tipo vector 2d vsel, definir pues por ejemplo un array list un conjunto de vectores seleccionados, que al principio empiece vacío y al que vamos añadiendo vectores según se van seleccionando esa parte os lo dejo como un ejercicio y que podríais intentar vosotros ¡Gracias! ¡Gracias!